¡Suscríbete al canal! ...y personaje de Los Simpsons, Marisol Espinosa, hablando sobre las posibles opciones para la mesa directiva. ¿Cómo van las elecciones para la presidencia del Congreso? Bueno, es una decisión que tienen que tomar los parlamentarios. Creo, tengo entendido que esta noche se va a reunir Fuerza Popular y también está pendiente la reunión. ¿Va a ir de la mano con Fuerza Popular, entonces? La bancada de Alianza para el Progreso, las otras bancadas también están tomando decisiones. ¿Pasa la misma fórmula de la vez pasada, entonces? Todavía eso lo definen los congresistas, básicamente supongo y esperemos que siga el trabajo que se ha venido realizando con diferentes bancadas. ¿Quién es el elegido del dueño del partido? No es el dueño del partido, el elegido lo van a definir los congresistas. ¿Qué habla de los congresistas Alguana? Bueno, el congresista Camones, creo que se trata básicamente de un trabajo de concertación, un trabajo de concertación que lo tiene que plantear el propio congresista, no solamente con los miembros de su bancada, sino con otras bancadas. Bueno, parece que toda la tarde y toda la noche han sido los cubileteos y las negociaciones en el Congreso para ver quién conforma la nueva mesa directiva. Hasta el momento, tenemos de manera extraoficial la conformación de una de las listas. La primera vicepresidencia de la mesa directiva, Patricia Juárez, de Fuerza Popular. Primera vicepresidencia, Eduardo Salguana, de Alianza para el Progreso. Segunda vicepresidencia, Waldemar Serrón, de Perú Libre. Y tercera vicepresidencia, Alejandro Cabero, de Avanza País. Esa sería la confirmación, la conformación, sin confirmar, de una de las listas para la mesa directiva. La verdad es que no se entiende, por ejemplo, por qué APP, teniendo a un cuadro mucho mejor que Salguana, es decir, Lady Camones, opta por este aliado de la minería ilegal. Todos en el Congreso saben de los vínculos de Salguana con la minería ilegal. Todo el Perú lo sabe, pero aún así, Acuña, con el poder que ostenta, puede cometer la necedad de ponerlo a la fuerza, ¿no? De imponerlo, como se dice. Hay otros nombres que están en el bolo, como Burgos, Elías, entre otros, pero todavía no está nada dicho. Nos tenemos que ir, nos vamos hasta mañana, se quedan con combaters. Chau. Hola, congresista Kelly Portalatino, hoy soy millonaria. Hola, congresista Kelly Portalatino, hoy soy millonaria. Hola, ¿no? Hola, congresista Kelly Portalatino. Hola, congresista Kelly Portalatino. Hola, ¿no?